El primer río de los reyes Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Zafá, que estaba arando. Delante de él trabajaban doce yuntas de bueyes y él trabajaba con la última. Elías pasó junto a él y le echó encima su manto. Entonces Eliseo abandonó sus bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo, Déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré. Elías le contestó, ve y vuelve, porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo. Se fue a Eliseo, se llevó los dos bueyes de la yunta, lo sacrificó, asó la carne en la hoguera que hizo con la madera del arado y la repartió a su gente para que se la comiera. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Tu Señor eres el lote de mi heredad. Protégeme Dios mío que me refugio en ti, yo digo al Señor tú eres mi bien, el Señor es mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano. Tu Señor eres el lote de mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente, tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Tu Señor eres el lote de mi heredad. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Tu Señor eres el lote de mi heredad. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, ¿Veis oído que se dijo a los antiguos? No jurarás en vano, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ningún modo, ni por el cielo por ser el trono de Dios, ni por la tierra el escabel de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran Rey. Tampoco juréis por tu cabeza porque a ninguno de tus cabellos puedes hacerlo negro o blanco. Sea vuestro lenguaje, sí, sí y no, no. Lo que excede a esto viene del maligno. San Mateo You Gracias.